Robert Pattinson y el director de Smile se encuentran desarrollando un remake de Possession 1981 y esta es mi opinión ¿Por qué puñeta están haciendo un remake de esta película? De todas las películas que merecen un remake, esta no es una, no lo es Ey, y yo 100% abogo por los remakes, Scarface es un remake, The Thing es un remake, The Tessa Chainsaw Massacre es un remake Algunas de mis películas favoritas, especialmente de horror, son remakes Y hay personas que consideran que un remake realmente suspira una reimaginación, un remake como tal Utiliza la base de la historia y el concepto para hacer su propia película, no se parece para nada a la película de Argento Lo único bueno que tiene esta noticia es que sabemos que Robert Pattinson está ocupado Y con el anuncio de que The Batman 2 fue retrasada y se sigue metiendo en proyectos Hay una posibilidad real de que nunca veamos The Batman 2 Y eso es positivo para mí porque The Batman es la película más sobrevalorada de superhéroes que yo he visto en muchos años Pero vamos a hablar de Possession Lo primero es que si tú no has visto Possession, deberías hacerlo Es un peliculón, está ahora mismo disponible en Shudder Desde que salió en Shudder hace varios meses yo la he visto dos veces, ya yo la había visto anterior a eso Possession es una de esas películas de horror que para mí es infravalorada A pesar de que todo el mundo que la ha visto la ama Es una película de culto, es una película que todos van a tener el horror definitivamente tiene que ver Esta película que necesita un Restoration 4K Y que esté más al alcance del público para que la vean Porque uno de los grandes problemas que tiene Possession es que es difícil de conseguir de manera física Una película que sale cara de conseguir, yo actualmente no la tengo en posesión física Pero la deseo un montón porque esto es una bestia de película Y porque yo estoy en contra de este remake, a pesar de que muchas de mis películas favoritas son remakes Es que no es necesario Y me explico, un remake para mí hace sentido cuando hay un avance tecnológico Por ejemplo, películas en blanco y negro como The Teen From Another World O Scarface de los 30 Hacia sentido que se le hicieran remakes en los 80 porque ya había películas a color También específicamente The Teen, las técnicas de efectos visuales y efectos especiales Estaban mucho más avanzadas que en los 50 en el caso de The Teen From Another World En el caso de Possession, realmente no es una película que requiere muchos efectos prácticos Hay sí un efecto práctico, pero se sigue viendo excelente hoy en día La otra cosa por la que un remake normalmente se hace Además de verdad, el avance de la tecnología tras el paso del tiempo Es por el idioma Eso lo vemos en Ringu y The Ring Con Youon y The Crush O sea, cuando son de otros países y le hacen un remake También tenemos malos ejemplos como Oldboy de Corea y Oldboy de Spike Lee Que es un remake atroz Y la tercera razón, y la más pobre, es por Chavo Porque hay una bancarrota creativa en Hollywood Y me da una pena que Robert Pattinson se esté prestando para esto Claro, hay una posibilidad de que esto sea una buena película Sí, pero ¿por qué no mejor hacer una película original y coger Possession? Que es una película que no necesita un remake para hacerla Vamos a empezar porque Possession es una película bien personal El director R.C. Zulowski Estaba pasando por un proceso de divorcio O se había divorciado al momento de hacer esa película Y esto se refleja en el filme Possession es una película sobre una pareja separándose Esta es una película bien psicológica sobre estos personajes Y como básicamente con esta ruptura ambos se vuelven locos Hay un aspecto psicológico y demencial entre ambos Las escenas de violencia son violencia doméstica Una de esas películas bien, bien íntimas Además, donde la película se desarrolla Que si no me equivoco es, ¿verdad? Cerca del muro de Berlín Eso ya no existe Eso también hay un aspecto geopolítico que no se puede imitar ¿Verdad? Bueno, Suspiria lo imitó Pero en el contexto de la época en que se hizo Hoy en día sería irrelevante A menos que haga un Suspiria Pero entonces, ¿para qué hacerlo? Yo también, a mí me gustó Suspiria Pero hacerle un remake a Possession Las actuaciones de Sam Neill Y Isabella Gianni Esa escena icónica ¿Verdad? De ella en el túnel Con la compra Esta es una película que es demencial Y realmente Possession necesita que más personas la vean Eso es una noticia bien deprimente También se anunció que Spide Lee Estaba en proceso con Nelson Washington De hacer un remake de High and Low De Akira Kurosawa Esa la entiendo un poquito más Porque High and Low es una película en blanco y negro Pero Spide Lee es el mismo que hizo Old Boys So realmente no tengo mucha esperanza Sobre ese remake Y nuevamente Hacer un remake no es algo que es necesariamente malo Pero cuando se hace Porque hay una bancarrota creativa Pues realmente me molesta Pero esa es solamente mi opinión Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like y compártelo Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Y darle a la campana de notificaciones Para que no te pierdas nuestro contenido Esto fue Mac de CinePR Y será Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!